Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Balseros. Somos el grupo colombiano que venimos a representar a Colombia en el séptimo festival hispano del comisionado dominicano. Con esta obra donde estamos protagonizando a Pablo Pérez, a Ibar Fardijos, a Wilma Hernández. Pablo Pérez puede contar algo de su experiencia actoral o no sé, o algún chistecito. Estamos contentos por la invitación, venimos como país invitado, venimos de Colombia. Gracias al séptimo festival hispano del comisionado dominicano por acogernos, por recibirnos, por la invitación. Y vamos con toda la gira por Nueva York, ha sido grata. Y pues gracias a la revista Gaby. Magazine Internacional. Internacional. Por esta entrevista, gracias. ¿Para dónde siguen de gira? Bueno, ahorita regresamos a Colombia y esperamos hacer gira por todo el país con Balseros. Y estaremos preparando un nuevo proyecto para regresar al festival y bueno, esperamos poder participar en varios festivales. Una notica chévere, Balseros, fue escrita por Roberto Trobajo, cubano, ya ciudadano colombiano. En estos momentos de estrellada, muy contento por el trabajo que se hizo. Y creo que lo más importante de todo esto es la magia del teatro y el espíritu de cada actor al colocarlo en escena. ¿Cómo los ha recibido la ciudad de Nueva York? Muy bien, estamos en Connecticut. Estamos un poco lejos, pero bueno, estamos conociendo. Hemos conocido. Hemos conocido muy bien. Hemos conocido gente muy agradable. No pensamos que se hablara con estos periodistas. Fue tan grata la visita a Colombia que estuvimos en una rueda de prensa con el señor Piero, donde gracias a Dios conocimos a un gran periodista colombiano que vino a acompañarnos hoy. A Gustavo, un abrazo y muchas gracias por el apoyo. ¿Sí los han apoyado los paisanos? Claro que sí, con enfoque periodístico. Como te digo, Gustavo nos ayudó muchísimo. Estuvo muy bien. A Luzma. Y la señora Luzma, la reina de Queens, con su salón Luzma Spa en Queens, una barraquera. Y la familia, la familia de White Plains, la familia de Queens, los suegros, la suegra y todos los amigos. Los amigos vinieron, todos nos acompañaron. Yo creo que lo más importante es el apoyo que tuvimos del festival. Es lo básico de todo esto. No pudimos participar por el premio porque sabía que lo íbamos a ganar. Sí, estamos fuera del concurso. Estamos fuera del concurso esta vez. No, mentiras. La verdad, estamos muy agradecidos por toda la magia que pasó hoy esta noche. Y yo creo que ahí es donde se ve el profesionalismo de cada actor y sobre todo la magia de esta obra, donde por problemas técnicos tuvimos que resolver actualmente. Pero creo que quedó muy bonito y yo creo que esas son las funciones que quedan para el recuerdo. Así que alguna vez cuando me pregunte a alguien cuál ha sido una de sus mejores presentaciones de teatro, diré.